De manera organizada y sin importar las horas de espera, centenares de personas se unieron a la larga fila de venezolanos que esperan su turno para darle el último adiós al presidente Hugo Chávez, cuyos restos son velados en la Academia Militar en Caracas. Tal y como ocurrió la tarde de ayer cuando los restos del mandatario fueron trasladados del Hospital Militar al Fuerte Tiuna, no han parado los cantos, porras y música marcial como homenaje y despedida a Hugo Chávez. En el corazón de todos los venezolanos, yo más agradecido que nadie porque me hice la oportunidad de formarme como licenciado en educación física. Aquí estoy demostrando al pueblo de Venezuela que siempre Chávez estará con nosotros. Que viva Chávez, Chávez por siempre, Chávez y Maduro, el pueblo estará seguro. Muchísimas gracias, pueblo de Venezuela, continúa en la calle dándole a demostrar a todos que Chávez está con nosotros y siempre vivirá con nosotros en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Los restos mortales del líder de la revolución bolivariana y promotor del socialismo del siglo XXI serán sepultados el viernes en una ceremonia fúnebre en la que se espera la participación de más de una decena de jefes de Estado. Desde la tarde de ayer, los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, Uruguay, José Mújica y Bolivia, Evo Morales, arribaron a Venezuela. En próximas horas se espera la llegada de los jefes de Estado de Brasil Dilma Rousseff, de Perú Ollanta Humala, de Chile Sebastián Piñera y de México Enrique Peña Nieto, así como del príncipe de Asturias Felipe de Borbón, para participar en las exequias del mandatario venezolano. Con información de Rodolfo Rivera Vázquez, corresponsal en Venezuela, Notimex.